Dicen que hay otros Que sufren y lloran, no encuentran la gloria Y si eso es triste, amor Más triste es la vida sin ti Hoy que no estás no quiero vivir Si es triste ver a alguien herido soy yo sal Si es triste ver un alma que sufriendo va Más triste es la vida sin ti No sé por qué hoy me dejas así Si es triste ver tan destrozado un corazón Si es triste ver esa amargura, ese dolor Más triste es la vida sin ti Porque te has apartado de mí Dicen que hay otros Que sufren y lloran, no encuentran la gloria Y si eso es triste, amor Más triste es la vida sin ti Hoy que no estás no quiero vivir Si es triste ver a alguien herido soy yo sal Si es triste ver un alma que sufriendo va Más triste es la vida sin ti 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 Más triste es la vida sin ti